Aria recibió ayer al Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, acompañado del alcalde del municipio, Marciano Acuña, con el fin de abordar la situación social del municipio. Rodríguez calificó el encuentro de muy productivo y de grata sorpresa al trabajo realizado. He comprobado que un municipio tan pequeño como Aria invierte unos recursos importantes en la primera infancia, que es donde podemos cortar, derreírla, que es la transmisión de la pobreza, manteniendo una escuela infantil que le supone un desembolso importante para un municipio de esta entidad, facilitando desde temprana edad lo que es la igualdad de oportunidades de todos los niños, independientemente de su condición social. Por otro lado, el alcalde resaltó que el objetivo ahora es atender y trabajar en las familias más desfavorecidas. Pero también tenemos nuestras singularidades y nuestros problemas. Tenemos un porcentaje de la población mayor, importante, y a ese sector de la población tenemos que dirigir también políticas concretas, como es mejorar la asistencia a domicilio, mejorar la asistencia en régimen de día a personas dependientes, y bueno, pues esa parte sí la tenemos que mejorar. En este sentido, trasladó entre las iniciativas de la Red de Recursos Municipales al Centro de Personas Mayores y el Centro de Día, así como de poner en marcha otro centro que cubre las demandas de la población.